de incendios, encabezando, pero no en hectáreas afectadas. En hectáreas afectadas está prácticamente en el décimo lugar. ¿Le pasas, por favor? Este es el incendio que tenemos activo el día de ayer, sin embargo, hoy por la mañana nos reportaron otro, que no aparece en la estadística, que es en el municipio de Mochitlán, ya se está atacando por parte de PCS, Marén y la Comisión Nacional Forestal. Tenemos dos incendios activos ahorita, que en este momento estamos atacando. Adelante, por favor. Esto es la afectación por años, a la fecha 5 de marzo, el comparativo, el año pasado teníamos 52 incendios, con una afectación de mil 848 hectáreas, el día de hoy son 38, mucho menos, con mil 93 hectáreas. Entonces, nos está tratando un poquito mejor este año, pero también en la afectación, en la estadística, por incendio, el año pasado traíamos una media de 35 hectáreas a este día por incendio, el día de hoy traíamos 28 hectáreas por incendio. Reitero, eso indica que la fuerza de reacción y la coordinación entre dependencias está funcionando. Sí, a esta fecha, 38 incendios. Exactamente, sí, y en la media de afectación por incendio, el año pasado cada incendio a esta fecha nos estaba afectando 35 hectáreas, el día de hoy nos está afectando 28 hectáreas. Habla de que la fuerza de reacción está siendo mejor año con año, y la capacitación de los brigadistas. ¿Qué acciones se han tomado por parte del gobierno federal y el gobierno estatal? ¿Le pasas, por favor? Primero, son las actividades de prevención. Se han hecho dos quemas controladas en lo que es Atenango del Río y Chilpancingo, en el Cerro del Toro, que principalmente nos pegan los incendios fuertes. 12 kilómetros de guardarraya en el Parque Nacional El Veladero, tratándolo de proteger lo más posible. Hay 59 brigadas de pago por servicios ambientales que han hecho 210 kilómetros de guardarraya y ya se tiene implementado, se van a echar a andar 80 grupos de empleo temporal, en donde se harán 3 mil 200 hectáreas de acordonamiento de material combustible, todas estas para prevenir incendios en determinadas zonas. Adelante, por favor. Ese es el mapa donde se hicieron los trabajos de las quemas controladas. No sé si me pones un ejemplo nada más de Chilpancingo, ahí está. Fueron los trabajos que se hicieron en el Cerro del Toro, la quema controlada. Gracias. Y te pasas al siguiente mapa. Eso es cómo están distribuidas todas las brigadas PSA haciendo guardarrayas, brechas cortafuegos y todos los puntos rojos son los grupos de empleo temporal que estarán distribuidos haciendo acordonamiento de material combustible en las partes forestales. Adelante, por favor. Esa es nuestra fuerza de reacción. Entre CONAFOR, SEMAREN, Protección Civil del Estado, Brigadas de la CONAM, esta semana se activan 26 brigadas rurales, que la trabajará SEMAREN, Protección Civil del Estado, en donde la federación por parte de la CONAFOR le va a invertir 4 millones y medio de pesos para que puedan complementar 260 elementos y 15 brigadas municipales. En total, en el año 2018, tendremos un total de 590 elementos con 35 vehículos oficiales para que puedan atender cualquier tipo de siniestro. ¿Le pasas? Y este es el mapa, nada más, cómo están distribuidas todas las brigadas. Si usted puede ver, señor Gobernador, la gran mayoría la tenemos en la zona centro, contribuyen con aunque sea una pequeña acción, que vienen enmarcadas ahí en un gargolado que le pasamos, en donde como parte del comité han sido parte importante para poder disminuir este tipo de siniestros, esperando que este año 2018 concluyamos con menos hectáreas afectadas. Sería todo, muchas gracias.